¡Hola gente! Espero que la estén pasando bien, yo soy Kobachi y en esta ocasión le toqué un análisis a uno de mis personajes favoritos en lo personal. Y como ya lo habrán visto en el título y en la miniatura, estoy hablando de Double Monjerías. Pero antes de empezar no olvides dejar un like, comentar, suscribirte si todavía no estás suscrito, activar la campana de notificaciones y compartir el video con tus amigos. Y ahora sí, sin más dilación, empecemos con el video. Y para empezar con este análisis tenemos que esta variante es de categoría bronce y elemento aire. Además que esta paleta de colores es la número uno de Double en el juego Skullgirl Second Encore. Y también su nombre en inglés es un juego de palabras ya que Nonsense se puede traducir como sin sentido si cambiamos la U por la O. Y vaya que Double no tiene sentido. Pero al mismo tiempo si separamos las palabras Nun y Sense, notamos que Nun significa monje en inglés. O al menos eso es lo que dice el traductor de Google. Y evidentemente esto hace referencia a la apariencia... humana de Double. ¡Vamos, quiero ser monje! Y por último, pero no menos importante, tenemos que esta variante tiene como frase de presentación lo siguiente. Y pasando a las estadísticas de esta variante, tenemos que al nivel 1, esta Double cuenta con 74 puntos de ataque y 300 puntos de vida. Además cuenta con un más 20% de daño crítico y un 20% más o menos dependiendo si es una bonificación o una penalización elemental. Y esto puede parecer muy poco, pero hay que recordar que esta variante es de categoría bronce, por lo que podemos mejorar estas estadísticas. Y para mostrar una Double más avanzada, tenemos a mi monjerías principal. La cual ya cuenta con su árbol de habilidades, sus habilidades estrella y su habilidad de cartel al 100%. Además de que ya cuenta con prestigio, aunque dicho prestigio todavía está con un nivel un poco bajo. Y pasando a sus estadísticas avanzadas, podemos ver que esta Double tiene 3456 puntos de ataque y 14000 puntos de salud. Cuando hice el guion de este video, tenía esta variante al nivel 44, pero la subí al nivel 45 y es por eso que se ve una diferencia en las estadísticas. Las cuales tienen una mejora de más 60 y más 250 puntos respectivamente. Pero eso no es todo, ya que al igual que las estadísticas anteriores, estas estadísticas se ven beneficiadas gracias a los movimientos especiales. Y las más destacables son el aumento en la tasa de daño crítico en un 50%, además del aumento en un 24% en el bloqueo. Y una mejora del 23% en la bonificación elemental. Pero también hay que mencionar la disminución en un 21% en la recarga de relevo. Y en un 5% en la penalización elemental. Para la recomendación en este set de movimientos, tenemos en primer lugar a... Tobogán de Cilicio. Movimiento con una tasa de daño baja y que al golpear infringe lentitud durante 4, 8 o incluso 12 segundos, dependiendo el nivel al que se tenga este ataque. Luego pasamos con hojas de pistola, blockbuster de nivel 1 con una tasa de daño alta y que tiene una probabilidad del 25, 35 o hasta el 50% de infligir sangrado y bloquear la curación durante 10 segundos. Dependiendo del nivel del blockbuster. Después está Legión de Pesarilla. Sí, como era Legión de Reconocimiento, solo que aquí no cazan titanes. ¡Qué mal chiste! Este blockbuster es imbloqueable y cuenta con una tasa de daño ultra, además que si se usa para derrotar a un oponente, al estilo de una Fatality. Double ganará 3 modificadores positivos al azar durante 10, 12 o incluso 15 segundos, dependiendo del nivel del blockbuster. Seguidamente tenemos a Réplica de Logger, ataque especial con una tasa de daño muy baja, pero que al golpear y no fallarlo... Inflige un efecto negativo al azar durante 4, 8 o incluso 12 segundos, dependiendo del nivel al que se tenga este ataque. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Bestia de Gehenna. Este es un blockbuster de nivel 1 que cuenta con la posibilidad del 25, 35 o hasta el 50% de resetear el contador de los movimientos especiales y relevos del oponente. Como ya lo he mencionado en videos anteriores de análisis, mi estilo de juego se basa más en el ataque rápido y la potencia de los ataques. Por lo que esta variante me es bastante útil, ya que con sus estadísticas base, da buenos golpes en niveles altos. Y claro, mejorándola ya sea a plata u oro. Y es por esta misma razón por la que decidí ponerle ataques y movimientos especiales que sean multihit. Y que además le den mejoras en las estadísticas de perforación, precisión, daño crítico, resistencia crítica y resistencia. Ya que en lo personal me parece que esta variante va sobrada con su tasa crítica base del 20%. Además que Double por naturaleza es una atacante rápida y con movimientos ágiles, que se prestan bastante para realizar buenos combos. Por lo que me parece que le va bastante bien la habilidad de cartel volatilidad. Ya que con esta habilidad Double obtiene un efecto positivo al azar cada 10 segundos, con una duración de 10 segundos también. Además que al tener la ventaja elemental cada vez que Double tenga un efecto negativo, se le inflingen 3 efectos negativos al azar al oponente durante 10 segundos. Eso sin mencionar que también se obtienen efectos positivos al azar durante 10 segundos cada vez que el oponente tenga un efecto positivo también. Y esto viene bien para las valentines que agarran regeneración, ya sea comiéndose un chocolate o que lo obtienen de manera random. En mi opinión personal esta es una muy buena variante que merece ser evolucionada a diamante por sus méritos en ataque y velocidad. Además que sus estadísticas me parecen bastante decentes y sus habilidades son realmente útiles. Por su versatilidad, velocidad y fuerza, esta variante se lleva un 9.5 sobre 10. Y con esto se termina el análisis del video de hoy. Y no olviden comentar a qué otras variantes les gustaría que les haga un análisis. Y también vean los demás videos de analizando las morras calaca que estarán aquí arriba en las tarjetas. Pero bueno, sin más que decir por ahora, me retiro por el momento. Yo soy Kobachi y nos vemos en la próxima. Voy. 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 .